Mínjus trabaja por las regiones. Estamos aquí dando información con Defensa Pública, con el INPE, con la SUNAR. En Defensa Pública queremos que conozcas, que le damos atención gratuita a todas las personas que no tienen recursos. Con el INPE estamos enseñándoles el trabajo en cárceles productivas. Y con la SUNAR, los nuevos instrumentos tecnológicos para que los municipios puedan acceder fácilmente a consultas en línea. Mínjus se acerca a tu región. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.